Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Miguel's Car, siempre presentando este ciclo en proceso de ventas. Yo siempre lo digo e insisto, ¿ok? No todos pueden ser entrepreneurs, no todos pueden ser entrepreneurs, no todos pueden ser emprendedores. Algunos tienen que ser empleados. En mi caso personal, en mi caso estrictamente personal, ustedes ya me siguen desde hace mucho tiempo, son 5 años que yo comparto estos videos, siempre les digo la verdad, ¿ok? En mi caso personal, yo soy empleado, yo soy un empleado de una compañía, un empleado muy bien remunerado ciertamente, pero sigo siendo un empleado, ¿ok? Eso es muy importante para mí porque me da la seguridad, ¿ok? Me da la seguridad de poder tener cubierto todas las necesidades de mi familia. Ahora bien, yo tengo una vena comercial muy fuerte desde chiquito, desde niño, ¿ok? Que la distribuyo dentro de todo lo que tiene que ver el entrepreneurship, ¿ok? Todo lo que tenga que ver con los lanzamientos del digital marketing. Yo estoy siempre al tanto de todo, pero no me entusiasmo, ¿ok? Yo sé que para ser guita por ahí tienes que ser un animal, ¿ok? Y yo no me considero un animal, por más que yo entiendo de todo, entiendo todo, todo lo que tiene que ver con la venta del digital marketing, pero hay gente que es mucho más capaz. Hay gente que la tiene atada con el SEO, el SEO es un tema muy fuerte, ¿ok? Hay gente que es mucho más hábil creando funnels, todos los pipelines que tienes que hacer para la salida de venta. Hay gente que es mucho más capaz que yo creando webinars, ¿ok? Son unos animales creando webinars. Entonces, son cosas que... Ni hablar para construir un email list, una lista de clientes que las vas construyendo durante toda tu carrera. Es decir, mi punto, ¿cuál es mi punto? Yo prefiero, y lo elegí desde jovencito, ¿ok? En mi caso personal, cosa muy curiosa, yo despego económicamente con mucha fuerza, con mucha fuerza, se los digo, no tengo ninguna vergüenza en decirlo, porque me pasó a mí, yo despego con mucha fuerza, con mucha fuerza a los 33 años, ¿ok? Curiosamente, la edad de Cristo. Despegué con mucha fuerza, ya nada me detuvo. Antes había tenido mi empresa, cuando uno tiene empresa, tenía 8 empleados, con un socio que terminó en el MIT, cosa curiosa, pero las cosas no son como uno quisiera, ¿ok? Algunos traspíes, termine siendo profesor universitario, lo cual es muy interesante, en lo personal, muy rewarding, como se diría en castellano, que te reconforta mucho, te trae muchas satisfacciones, ese es el término, ¿ok? Pero no hay plata, no hay guita, yo siempre he perseguido el dinero, ¿ok? Entonces, ahora estoy en un viaje de negocios, me envía la compañía, me pagan todo por dos semanas, todo pagado, un hotel de la puta madre, ¿ok? No solamente me pagan mis salarios, sino que además me pagan un pano solamente por venir, solamente por representarlos. Son las gollerías, son las prebendas de trabajar para Corporate America. Yo trabajo para una de las 50 compañías más grandes de Estados Unidos, y mejor remuneradas. ¿Pero por qué? Porque me considero un empleado, que además soy un entrepreneur. Pero no me la pego, no me la pego, no me la creo. Yo no creo que soy el super entrepreneur, porque no lo soy, no tengo esa capacidad para hacerlo. ¿Ok? Hay que tener algo más para ser un super entrepreneur. Hay que tener algo más. Yo quisiera, me encantaría, tener el perfil de Gary Vee, ¿ok? De Lewis Howes, del mismo Tai López, que tanta gente lo critica. Es un animal para todo lo que es el digital marketing. Les guste o no, yo no veo al tipo, el tipo hasta feíto es. La tiene atada, por si acaso. ¿Cuál es el punto, cuál es el take away de este video? Aprende a reconocer quién eres realmente. Yo me tuve que reconocer en algún momento, loco. Miguel, eres un empleado. Eres empleado, loco. Eres un empleado. Eres un empleado que produce mucho para la compañía, pero no es tu compañía. Eres un empleado, loco. Yo soy un empleado. Soy un empleado que además tengo una vena de emprendedor. Pero eso es todo lo que soy. Ahora bien, hay que pensar inteligentemente, ¿ok? Esta compañía me permite vivir una vida de la puta madre. Y eso es importante. Que finalmente puedas lograr tu estilo de vida, el lifestyle del que tanto hablan los americanos. Yo creo que mucha gente me está entendiendo y entiende el mensaje. Yo sé que te gusta mucho el entrepreneurship. Yo lo sé. Pero si no tienes la vena, loco, toca la puerta, envía un resumé, una hoja de vida, un currículum vitae y consigue tu trabajo. Y que alguien te dé de comer. Yo soy Miguel. Para Miguel Scar, siempre presentando este ciclo en proceso de ventas. Esta vez, o la pegas como empresario, o la pegas como empleado, o la pegas de ambas formas. Adiós. Chau chau desde Tampa, Central Florida. Adiós, chau chau.